Con una cruz de madera que pesa 198 libras, Christopher Gómez entrenó durante 60 días para representar el papel de Jesucristo. Para ese día, cuando digan cúmplase la sentencia y caiga sobre mi hombro la cruz, esté muy preparado. Y sobre todo lo disfrute porque es un acto de amor. Christopher tiene 22 años, es estudiante de Derecho y fue seleccionado entre 13 aspirantes para el papel principal. Su familia ha participado en este evento desde hace tres generaciones. Trato de encomendarme a Dios, platicar con Él, decirle lo que estoy viviendo, pedirle y concentrarme mucho en la escena. Además de la preparación física, Christopher y los actores que representan a María y a los 12 apóstoles deben ensayar los diálogos y las escenas. Es un legado que te ha dejado tu familia y que te han dejado todos tus antepasados y en sí la comunidad de aquí de los ocho barrios, de los nativos de los ocho barrios. La representación de la pasión y muerte de Cristo se realiza desde 1843 y es un evento que llena de orgullo a los habitantes de Iztapalapa. Lázaro tiene 55 años, durante ocho participó como nazareno y cuenta que su familia desde 1930 ha sido parte de este evento, algo que presume con orgullo. Más o menos como hace 50, 70 años, mi tía Agustina Juárez salió de virgen, su hermano de mi abuelita, que en 1930 salió de Jesucristo. En esta celebración participan 37 actores y miles de habitantes de esta demarcación en una tradición de Iztapalapa para el mundo. En México, Isa Osorio, Noticias Telemundo.